Hola amigos, bienvenidos a Dentalk. Soy el doctor Simón Pardiñas, especialista en cirugía oral, periodoncia e implantología. Hoy vamos a hablar sobre las alveolitis dentales, cuáles son sus causas y su tratamiento. La alveolitis dental es una infección que puede surgir los días posteriores a la extracción de un diente. ¿Pero cómo se origina esta infección? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es su tratamiento? En este vídeo os lo explicamos. Después de realizar una extracción dental, el alveolo, que es el lecho sobre el que se asientan las raíces del diente, queda al descubierto, formándose sobre él un coágulo de sangre. Así se generan las primeras fases de la cicatrización y se protegen las terminaciones nerviosas de la cavidad dental vacía. En ocasiones, este coágulo puede no formarse debido a diversos factores o desaparecer por causa de una contaminación por restos de alimentos o al fumar durante esta fase de cicatrización. Esto produce un proceso muy doloroso llamado alveolitis. La causa concreta de la alveolitis no se conoce realmente, pero se sospecha que hay varios factores que pueden estar involucrados en el desarrollo de esta infección. Contaminación bacteriana del alveolo. La proliferación de bacterias en el alveolo puede producir una infección donde el coágulo protector desaparece. Contaminación por restos de alimentos. Si no se siguen unas correctas medidas de higiene, pueden quedar restos de alimentos que se introducen en el alveolo, contaminándolo. Trauma excesivo en el momento de la abstracción. Una excesiva fuerza realizada en el momento de la abstracción o una técnica quirúrgica poco delicada puede producir este tipo de problema. El tabaco. Como en muchos otros aspectos de la salud, el tabaco es perjudicial y uno de los principales factores de que ocurra una alveolitis. El tabaco constriñe los vasos sanguíneos, minimizando el aporte de sangre al alveolo. Genética. Se han descrito factores genéticos que intervienen en el desarrollo de las alveolitis. Al quedar expuestas las terminaciones nerviosas, se genera un dolor intenso en la zona, que normalmente aparece durante los primeros tres días después de una extracción. Dolor intenso irradiado al lateral de la cara después de una extracción dental. Mal sabor de boca y mal aliento. Inflamación de los ganglios debajo de la mandíbula y cuello o fiebre. Dependiendo de los síntomas desarrollados con esta infección, podemos distinguir la alveolitis seca, donde el coágulo de sangre no se ha formado, por lo que el alveolo está vacío y es posible observar el hueso alveolar. La alveolitis húmeda. Aquí el coágulo se ha formado, por lo que se puede observar un tejido sangrante y oscuro en la zona donde se ha realizado la exodoncia. Sin embargo, este coágulo se rompe por alguna causa externa, como el tabaco o la acumulación de restos alimenticios. La colocación en el alveolo de plasma rico en factores de crecimiento es un método efectivo para evitar la aparición de la alveolitis, debido a sus propiedades bacteriostáticas y regeneradoras de tejidos. Pero hay otras recomendaciones efectivas para prevenir el desarrollo de la alveolitis. Evitar fumar los días posteriores a la extracción. Mantener una correcta higiene oral, asegurándose especialmente la ausencia de cualquier resto alimenticio en la zona intervenida. Tratar de masticar del lado contrario al de la extracción durante al menos una semana. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas los días posteriores a la exodoncia. Evitar hacer esfuerzos en las primeras 72 horas después de la extracción para evitar la disrupción del coágulo. Para solucionar este problema se pueden llevar a cabo una serie de pasos. El tratamiento principal es sintomático, con medicación para el dolor y o antibióticos. También es importante eliminar los restos de alimentos irrigando a la zona con suero salino. El hegrado del alveolo puede estar indicado para descontaminar la superficie ósea y provocar el sangrado para que un nuevo coágulo se forme. Como comentábamos, otro de los tratamientos efectivos es la colocación en el alveolo de plasma rico en factores de crecimiento, ya que posee propiedades bacteriostáticas y favorece la regeneración de los tejidos. Si os ha gustado este vídeo sobre la alveolitis no olvidéis suscribiros a nuestro canal y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Moitas grazas.